Continuamos con más información en CNS Noticias. El Centro Democrático de Tuluá presentó a Robinson González como precandidato a la Alcaldía. Espera a que se defina la candidatura oficial del partido en el plazo de 15 días. Les manifestaba a ustedes en las horas de la mañana que el Partido Centro Democrático no había hecho un acto de relevancia donde magnificara lo que es el partido. Por eso hemos decidido hoy anunciar nuestro nombre como precandidato a la Alcaldía de Tuluá para la próxima vigencia y la próxima contienda electoral. Es un deber de los partidos políticos tener una participación. Imagínense cuando estamos hablando del partido que hoy tiene el Gobierno Nacional. Ingeniero, si este anuncio es del Partido Centro Democrático, ¿por qué no están aquí presentes los otros precandidatos? Los demás precandidatos tienen vertientes propias, han hecho actividades propias. Esta es una actividad de Robinson González González como precandidato a la Alcaldía de Tuluá por el Partido Centro Democrático. Es un derecho firme y vigente que tiene este candidato. ¿Qué mecanismo va a utilizar el Centro Democrático en Tuluá entonces para elegir su candidato a la Alcaldía? El Centro Democrático de Tuluá no es quien elige y da los avales ni crea el mecanismo. Está marcado en las directivas del Gobierno Nacional, las cuales la primera era que si los candidatos no se ponían de acuerdo tendrían que ir a encuesta y eso es lo que estamos esperando nosotros, que las directivas del orden departamental y nacional nos indiquen. ¿Cuál es la intención del Centro Democrático en pleno en cuanto a las acciones que se puedan ejecutar en Tuluá desde los diferentes cargos políticos? Las acciones que debe tomar el Centro Democrático son llevar el candidato a la Alcaldía. Ese es el fin de esta candidatura. Vamos hasta el final, vamos a estar trabajando para obtener la Alcaldía del municipio de Tuluá. ¿Usted cualquier candidato para el candidato al Consejo hoy no puede estar en otra línea, no puede estar hoy respondiendo a otra candidatura? Ustedes conocen las directivas del Consejo Nacional Electoral. Quien pertenezca a un partido, quien milite a un partido, tendría que terminar apoyando al candidato que elija y alquiler el aval de este partido. Bueno, aparte de las obras, aparte del cemento, aparte de lo social, ¿qué propone Robinson González? Mire, también en nuestra charla hablábamos del empleo y la educación. Una manera de sacar a este municipio adelante es la ecuación de Tuluá-Ley, que la habíamos hablado en la mañana, y Tuluá-Ley es la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Si la ecuación le sumamos legalidad más emprendimiento es igual a equidad. Esto significa que a través de la educación, más educación y más educación, este municipio tendrá que abogarse a ver un municipio diferente y abocarse a tener un rumbo diferente, que es lo que necesita el municipio por hoy. Su propuesta va más enfocada hacia lo empresarial, hacia generar una ciudad-región más industrial. Exactamente. Tuluá no puede seguirse focalizando en el cicloquisto de que es el corazón del valle, sino que tiene que ser más allá de eso. No es solamente su localización geográfica, sino su actuar como gobierno tiene que ser más allá de su localización geográfica. Cuando usted habla de la educación, ¿se le apostará más a la superior en el municipio de Tuluá y que sea más accesible? La educación, les hacía referencia a usted que cada 100 niños en nuestro municipio llega solamente 8 a la educación superior. Debemos mejorar ese indicador, porque esos otros 92 años que quedan rezagados son los que nos hacen estar en la informalidad y nosotros tenemos que reducir los índices de informalidad. Recuerden ustedes que el gobierno nacional habla de 3.5 millones de personas menos pobres en el país y los municipios no nos podemos quedar rezagados en esa ecuación.